¡Suscríbete al canal! Y como no sé jugar por ejemplo con esta ni con esta, me van a pegar una paliza muy grande y esa es la gracia básicamente. Así que bueno chicos, estas capturas me las ha mandado por Twitter Ariel Samir Montalvo, así que un saludo para Ariel Samir que me ha mandado estas armas y me ha dicho si puedo jugar con ellas. Y si puedo, pero lo que no voy a poder hacer es ganar, o sea, voy a intentarlo, ¿vale? Pero va a ser complicado porque como no sé jugar con todas, o sea, yo solo juego con algunas, pues me va a costar un montón. Así que bueno, vamos a empezar y encima vamos a irnos a la Casa Blanca, tío. Pero va a entrar más gente, ahí estamos, ahí estamos, que entre más gente. A ver, empezamos con esto. ¿Tú qué? ¡Ah, vale, vale! Esto es el... la ballesta de esta cohete. Pues la verdad es que esta ballesta está guapa, ¿eh? O sea, ya la probé en su tiempo, hice la review y madre mía, está muy guay. Y tengo de objetos, que también me han dicho que me equipe unos objetos, o sea, que me han dicho que me equipe objetos también. Tengo los shirukens, que estáis viendo ahí. Tengo también la poción, ¿vale? Que es como una especie de... ¿Cómo se dice eso? De botiquín. Aquí lo tenéis, ¿veis? Tengo también a este bichito. Por ejemplo, lo lanzo por aquí y espero que le dé a alguien, no le dé a nadie, creo. También tengo esto para curarme. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Me curo, me curo, me curo. Pero tío, ¿no me puedo curar? ¿Cómo funciona eso? Porque le estaba dando otro rato curarme y me estaba metiendo una ignoración que me estaba riendo y todo. Vale, vamos a continuar y vamos a ir ahora con esta. Esta arma sí que me gusta también mucho, pero le falta daño, creo, tío. Es lo único malo, le falta daño. Creo, no lo sé, igual ahora mismo es muy buena. Lo comprobaremos enseguida. Tú, ¿dónde vas? Sube por ahí. El tío no sabe ni por dónde subía. Vale. Esta es el arma que peor se me da del mundo. Esta es la que peor se me da. Sí, ya sé que he matado a alguien con ella, pero se me da tan mal que me entra la gracia, tío. Os lo juro, para mí esta arma es súper complicada. Y mira que veo gente que ha jugado súper bien con ella, ¿eh? Pues yo no soy uno de ellos. Yo juego muy mal, en serio. Ey, hacía mucho tiempo, ahora que lo pienso, que no seguíamos con la serie de suscriptores, ¿eh? Me lo pedíais algunos, bastantes, y digo, pues venga, va, vamos a volver. ¿Y sabéis por qué no vuelvo con la serie de suscriptores? Tiene una historia, ¿vale? Una historia muy siniestra detrás, y os la voy a contar, ¿vale? Atentos. A ver, normalmente subía un capítulo al día de la serie de suscriptores, y a mí me gusta mucho, porque os saludo en el vídeo, y encima juego con vuestras armas, es como un reto. Está muy divertido, ¿vale? Me mola. Vamos a ir con esta hora. Pero bueno, os comento, yo el reto ese de... O sea, la serie de suscriptores, la suelo grabar con el iPhone 6, ¿vale? No con el iPhone 7, la grabo con el iPhone 6, y lo único que ocurre malo, es que el iPhone 6, ahora mismo, creo que se me está rompiendo, ¿vale? Es decir, no me sale lo del Wi-Fi, no me deja poner Wi-Fi, solo me deja por datos. También se calienta más cuando grabo, por ejemplo. ¿Qué más? Hemos ganado, tío, guay. También tiene fallos de sonido, o sea, yo le pongo los cascos para poder grabar mi audio, y a lo mejor puede ser, ¿vale?, que no me esté grabando el audio. Entonces, yo igual ahora mismo estoy comentando, y no estoy grabando nada. Y eso me da un coraje, he perdido algunos vídeos por culpa de eso. Y por eso, tío, estoy intentando retrasar lo máximo posible el grabar con el iPhone 6. No puedo grabar con el iPhone 6, se me está rompiendo. Así que me voy a tener que comprar un teléfono nuevo, y esta vez me compraré uno también de Samsung, porque no voy a tener siempre iPhones sin parar, como un loco de los iPhone. Así que también es bueno tener un Android, por si acaso, no sé, por grabar otras cosas diferentes, o por las actualizaciones que salen antes en Android. Así que, básicamente, chicos, no traía la serie por eso, ¿vale? No porque no me guste la serie de suscriptores, de jugar vuestras armitas. Simplemente porque el teléfono con el que estoy grabando ahora mismo, esta serie, es horrible, tío. Es muy horrible, ¿eh? O sea, es que, claro, lleva ya unos años, bastante, el iPhone 6 me lo compré el primer día. Entonces es completamente normal, pues que, bueno, que sea una caca, pincha en un palo. Aunque no lo es, en realidad. Pero yo le he metido mucha caña, y lo he acabado reventando. Es básicamente lo que ha pasado. Y eso, chicos, por eso no grababa con... Por eso no hacía la serie de suscriptores, y me da mucha pereza. Y pues eso. Y ahora diréis, ¿y por qué no la haces con el iPhone 7? Que graba mucho mejor, y no se calienta. Pues porque no tengo todas las armas en el iPhone 7. Cuando me pedís las armas, o sea, que suba vuestras armas, siempre hay algún arma que no tengo comprado todavía. Entonces, si no la tengo, chicos, no la puedo subir. Así que, es imposible. Mira, el bastón de caramelo. Así que, por eso, chicos. Ha dado la casualidad que justamente tengo la cuenta esta, en el iPhone 6. Justamente, ¿vale? La cuenta que tiene todas las armas desbloqueadas, y todas las armas antiguas. Así que, por eso, tengo que grabar en esta cuenta. Y pues eso. Es muy malo, tío. Ay, Dios mío. Y espérate, ahora que lo pienso. Cuando me compre otro teléfono, me voy a tener que bajar el otro... O sea, me voy a tener que bajar el Pixel Gun en el otro teléfono, y no tendré nada desbloqueado. Así que creo que... O voy a poder pasar mi cuenta. O sea, esa es la gracia, que no sé ni cómo se pasan las cuentas, tío. Porque imaginaos que me toca empezar todo. ¡Uf! ¡Qué asco, Dios mío! Pero bueno, no estaría mal, en verdad. Estaría divertido. Pero para vosotros no sería muy divertido, creo yo. Porque ya me habéis visto empezar dos veces en este juego. Así que, no sé. Sería un poco raro. Vale, vamos a ver. A ver, a ver. Me gustan tus armas, tío. Están guays. Y sobre todo me gusta mucho esta, eh. Está muy chula, tío. Dispara súper guay. Lo único que pasa es que le falta daño. No mata tan rápidamente. Pero por lo demás está súper guapa. Vale. Nos falta matar con esta, creo. Atentos. Con el francotirador. ¡Uy! Uy, si te pillo, chaval. Casi mueres en un instante. Vale, se me ha muerto. Vale, ahí estamos. Pues ya está. Ya he matado con todas las armas. Básicamente, cuando hago vuestras series, chicos, el reto es intentar matar con vuestras armas, aunque sea a una persona con cada una, ¿vale? Esa es la gracia. Y lo he conseguido, eh. Creo que he matado... Ah, no, no, no. Cuidado, me falta con esta, tío. Qué pena. Es que el bastón es muy complicado jugar en el modo normal con este arma, tío. A ver. Y además no la tengo al máximo, eh. La tengo, creo. O sí la tengo al máximo. No me acuerdo, tío. Creo que sí. En esta cuenta sí que la tengo al máximo. En la otra cuenta es la que no la tengo al máximo. Pues, chicos, espero haberlo explicado un poquito bien. Y por eso a veces tarda la serie de suscriptor y no la subo todos los días. Básicamente porque con este teléfono no me gusta grabar, tío. O sea, se me calienta mucho. No sé si está grabando el audio. O sea, no me puedo arriesgar a no grabar el audio porque entonces estoy haciendo un gameplay para nada. O sea, para nada. Para que se pierda en el aire. O sea, que sin audio no puedo grabar. Así que por eso, chicos. Hemos ganado la partida otra vez. Tío, se nos está dando súper bien, eh. Me ha tocado un buen equipo. En estas dos últimas partidas me ha tocado un equipo bastante bueno. Bueno, vamos a jugar, chicos, la última. O más o menos, o bueno, no sé, ya veremos. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Creo que voy a jugar solo. A ver si puedo quedar en buena posición con estas armas. Que lo dudo bastante porque... Porque, a ver, son armas que yo nunca he utilizado y son bastante complicadas. Pero vamos a ver en un mapa que haya mucha gente y que quede todavía muchísimos minutos. O, por ejemplo, puede ser este. Joder, pues no. Enrique, no puede ser. No tienen suerte y no puede ser. La partida le quedaba un minuto y 50 segundos. Y yo con un minuto no juego, tío. Yo si le quedan dos minutos y medio, perfecto. Entonces juego. Pero yo no juego una partida que está casi a punto de terminar para quedar en última posición. Porque es lo que hubiera ocurrido. Hubiera quedado en última posición. Y eso... ¿Veis? Tres minutos. Tres minutos, perfecta. Y hay muchísima gente. A esto me refiero, chicos. Vamos a ver si podemos quedar con una posición. Me cago en todo. Y... ¿Veis? Se me está calentando el teléfono. Ya empieza a tener un lag increíble. Mucho más que... Vamos. Si estuviera jugando en Minecraft con un ordenador antiguo. Igualito, chaval. Pero bueno. Lo intentaré, ¿vale, chicos? Mira, este me está tirando... ¿Cómo se dice? Avispas. ¡Ay, tío! ¡Qué recuerdos! Los hechizos de avispas. Os lo juro. Eran muy buenos, tío. Son muy buenos. Yo quiero. Yo quiero jugar con los hechizos de avispas más, tío. No es roma, tío. Me gustaría volver a jugar con ellos. Tenemos que traer un vídeo, chicos. Mira lo que he desbloqueado. ¡Lol! ¿En serio? Pues me acabo de quedar flipando. Vale. Pues hemos desbloqueado una cosa muy chula, chicos. Para el... Para el este, tío. Para el... La lobby. Así que... Joder. Qué guay. Lo que estaba diciendo, chicos. Que... Hostia, tío. Que me arrepientan. Uf. Esta arma creo que es buena si me pongo en el pasillo. Vamos a ver lo que hace la gente. Vamos a intentar hacer lo que hace la peña, ¿vale? Que es ponerse en el pasillo. Mira el burrito, pobrecito. Casi muere. Míralo, míralo. Mi gallina, tío. La gallina es épica, tío. Está muy guapa, tío. A ver. Esta arma, esta arma. Esta arma es la clave aquí. Esta arma creo que es la clave aquí en este mapa y en este nivel. Pero es complicada, tío. Me cago en todo. Se me olvida que estoy jugando contra toda la gente. No estoy jugando en el modo... En el modo por equipo. Se me va la cabeza y me confundo un montón. Joder. Bueno, pero estoy contento de volver con la serie de suscriptores. Intentaré traerla lo máximo posible, chicos. Porque es la única serie donde os saludo y por eso os gusta mucho. Es que queréis que os salude los vídeos. Ya me he enterado bastante. Me lo decís todos los días en los comentarios. Y a veces, obviamente, no puedo saludar a la gente. Porque entonces haría un vídeo solo saludando gente. Pero he pensado que estaría guay hacer un vídeo saludando a la gente, tío. Es que me lo pedís tanto. Estaría guapo. Os saludaría. Leiría vuestro comentario de los vídeos. Y saludaría a toda la gente que me lo dijera. Podría ser esta. Pero estaría guay. Porque si no, no voy a poder hacerlo nunca. ¿No veis que no puedo grabar? No puedo hacerlo así en plan vídeos normales. Tendría que ser un vídeo especial. Vale. Estoy pillándole el truquillo a esta arma. Pero, tío, no sé. O sea... Es súper complicada. Estoy en la cuarta posición, ¿vale? Eso me mola. Venga, vamos para aquí. ¿Estáis notando, chicos, que va un poquito ralentizado? O sea, vosotros notáis la diferencia entre el iPhone 6 y el 7, ¿no? Cuando yo grabo. Es que se nota bastante, tío. Se nota, creo que bastante. Así que... Por eso no me mola, tío. Es bastante... Distinto. Os lo juro, tío. Venga, va. Vamos bien. Oye, me estoy quedando flipado, ¿eh? Estoy jugando bastante bien, tío. Es decir, para no haber utilizado nunca esta arma, estoy bastante bien. Me estoy poniendo hasta... ¿Habéis visto lo que he hecho? Me he puesto... Bueno, ahí no sé lo que he hecho ya. Me he puesto, chicos, incluso el... ¿Cómo se llama, tío? Me he puesto incluso el botiquín en mitad de la partida. Vale, estamos reconectando con la sala porque se me ha ido el Wi-Fi, seguramente. Wi-Fi, no. Los datos móviles, ¿veis? Por eso tampoco me gusta grabar con este teléfono. Os lo he comentado antes. Se me han roto, chicos. Se me han roto los... Mira, ya encima se ha ido la partida y se ha ido todo el mundo, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Pues nada. Por estas cosas no me gusta. ¿Veis cómo tengo razón cuando hablo? ¿Veis cómo no me invento las cosas, chicos? O sea, obviamente no voy a inventar estas cosas, ¿vale? Se me ha ido la conexión de la partida y básicamente... Bueno, esto me da igual que me quiten trofeos. Básicamente es porque últimamente no me dejan poner el Wi-Fi, tío. El teléfono está como roto. Intento meterme en el Wi-Fi y está desconectado. Y aunque le dé el botón de conectar, ahí se queda. Sin poder conectarse, tío. O sea, está hecho mierda el teléfono, tío. Qué lástima. Pero bueno. Bueno, chicos, antes de irme, antes de terminar el vídeo, fijaos, ha salido una oferta y le queda muy poquito la oferta. Le quedan 124 packs. Así que cuando estéis viendo este vídeo habrá desaparecido la oferta, evidentemente, porque lo voy a subir mañana. Así que, o sea, hoy, pero para mí es mañana, ¿vale? Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Estoy contento de volver con las armitas de suscriptores. Mandadme capturas. Si queréis, si veis que tardo, es porque ese teléfono está muy mal. Lo digo en serio, chicos. Intentaré hacer lo que pueda, pero está muy, muy, muy mal. Así que, y aún tengo que grabar otro con ese teléfono, tío. Después de este que estoy grabando, voy a grabar otro con este teléfono. Uf, qué mal. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!